Hasta 3 mil pesos diarios pierden algunos comerciantes formales del centro histórico por el plantón indefinido que los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tienen en las calles de la ciudad. Primero que nada nos afecta. ¿En qué nos afecta? En que cuando se suscitan los bloqueos, por ejemplo cuando tapan las calles, en el punto de los bloqueos, por ejemplo, en esta calle de Fiallo nos taparon una entrada. Ahora la única entrada que tenemos es la de Guerrero, pero por lo mismo de los bloqueos nuestra economía baja. Esta cifra, según Alexis, encargado de un estacionamiento de autos, equivale a un 70% de la disminución, situación que pone en jaque el pago de la renta del inmueble, así como el pago de la nómina de empleados. De un 100% disminuye un 70%. Sí, así es. Sí, exactamente, porque prácticamente cuando bloquean las calles, prácticamente no tenemos, o sea, baja demasiado. Que como unos, no es que sí es alta la cantidad que se pierde. Pues aproximadamente se pierden como unos, ¿qué? Unos 3.000. 3.000. Y es que los maestros desde el pasado 28 de mayo instalaron su plantón en diversas calles aledañas al centro histórico, situación que ha hecho que algunos negocios hayan cerrado, debido a que la gente ya no pasa por el lugar. Los maestros con estas acciones exigen solución a sus demandas, entre ellas, la abrogación de la mal llamada reforma educativa. Ante esta situación, los ciudadanos pidieron al gobierno de Alejandro Murat poner orden ante esta situación, pues tal pareciera que esta problemática ha rebasado la capacidad del Estado. Pues nos perjudica muchísimo este, sobre todo, ¿no?, que el mal ambiente que se vive, sucio, pues eso es más que todo, la dejan sucio, las papeles por acá, por allá, cómo le harán para el baño, no. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. ¡Gracias!